Bueno pues hola otra vez, esta es la segunda parte de la presentación de compras manga del mes de septiembre Bueno pues aquí van a ser 70 tomos y pues vamos a iniciar con una franquicia que yo desde hace un montón de tiempo había querido tener No la había podido conseguir completa, por eso no la había comprado fraccionada, pero ya llegó completa a la mangateca, ya llegó completa a la casa Y pues nada, estoy muy contento de tener Ore Monogatari, muchísima gente dice que es una obra súper divertida, muy peculiar También debe de ser un shonen con restricción de edad de más 13, el precio de 85 pesos y el autor Okuro y Kazuke Kawahara Y pues un tan común regular, de lo más sencillo que nos puede presentar Editorial Panini Sin sobrecubiertas, sin hojas a color, sin separador Para mi agrado no está tan amarilla la hoja, súper maleable, fácil de leer Y pues yo ya desde hace mucho tiempo quería esta franquicia en casa También voy a buscarle un espacio para leerla lo más pronto posible porque le quiero hacer una reseña Creo que es una historia de amor, vamos a ver que tan buena es Sencillas, muy sencillita la obra, también de un precio muy económico, así que no me quejo Porque, este, pues bueno, bonito y barato, verdad Entonces, excelente, el tomo número 4 El tomo número 5 El tomo número 6 El tomo número 7 El tomo número 8 El tomo número 8 Río de Street Fighter El tomo número 10 El tomo número 11 El tomo número 12 De Vaquero y toda la cosa Y el tomo final El tomo número 13 Y pues nada Oremonogatari ya Este, ya llegó a la casa Y pues la vamos a leer más adelante, ¿no? Como siguiente presentación Otro que viene en tamaño de Tancobon regular Pero este es un Tancobon regular un poco diferente Porque esto viene de una calidad muy diferente a Oremonogatari Con Con sobrecubierta Con Con separador Y sin hoja a color No sé, tal vez Esta obra no contenga hoja a color Y Ala Pues una hoja blanca Un poquito gris Pero una hoja blanca al fin Este De una apariencia Delgada Con un precio de 109 pesos Y restricción de edad de más 13 Muy sencilla la portada Muy sencilla de To Your Eternity Y Pues Dicen que es una obra Muy Lacrimógena Esta Autora Yoshitoki Oima Es una autora multipremiada En Japón Por su Anterior Obra Que la verdad Fue todo un acontecimiento para mí A Silent Voice Fue la primera reseña de mi canal De alguna obra De manga Lo cual Le tengo un gran aprecio A esta autora Y pues Pues nada Dicen que hay que Llevar pañuelo Para Para leer esta obra Porque dicen que vas a llorar Ya este mes que viene Creo que va a salir el tomo número 5 Aquí a México Y pues esperándolo Tampoco quise que pasara tiempo Para tener esta obra La verdad La verdad Da una sensación de muy buena calidad Esta obra Hay mucho amor también en esta En esta edición del manga Lo cual me pone muy contento Porque Panini Nos está tratando muy bien últimamente Y la verdad Pues creo que vale mucho Mucho la pena Y bueno A ver Que presentamos Yo creo que vamos a presentar El box set Ok Y El box set De Naruto Del tomo número 1 Al tomo número 27 No voy a abrir Este box set Porque lo quiero abrir En un video especial Que le haga Para dedicarle tiempo A cada tomo Para dedicarle tiempo A la calidad De Del cofre Que en realidad Tienden a ser muy sencillos Pero luego traen Traen gadgets Muy bonitos Por dentro Alguna tarjeta Algo diferente De repente les ponen Es un arte Pues muy bello Muy pintoresco Este cofre Y este Pues nada Miren Un muy bello Un muy bello arte Que Le entregó Editorial Panini A este cofre También hay cofres Que puedes compararlos De Estados Unidos En el mismo Amazon De México La verdad Se ve que son De mucho mejor calidad Pero también El precio Se vuelve más Exorbitante Y para mí Con el handicap De que yo no domino El inglés Este Por lo tanto Pues nada A lo mexicano ¿No? Y este También otro Tan común Regular Si se han dado cuenta Las tres Las tres franquicias Que he presentado Pues han sido De los tomos Más pequeños Que tiene El manga En cualquier edición Y pues Naruto Ya llegó A la casa Y va a ver Cuando es leído Ya no voy a comprar Ya no voy a comprar Tomos sueltos De Naruto Porque creo Estoy convencido De que Panini Va a continuar Con la Elaboración De los Cofres De los Boxets Para concluir Con todas las Con toda Con toda la Obra Entonces esperaré Que llegue El segundo Boxet Y así Estaré Comprando Yo Naruto Naruto ¿Verdad? Bueno ¿Qué más? Bueno vamos a presentar Voy a presentar Tres tomos Que vienen sueltos Porque este Porque son de obras Que estoy Que estoy leyendo Y bueno Vamos a ver El tomo número Nueve De Slam Don Ya tengo Los otros Ocho tomos Anteriores Recuerda Si quieres ver Todo lo que tengo En mi Mangateca Por aquí Voy a estar poniendo Mi cuenta de Wacom Si tú me sigues Te doy un follow Hagamos más grande Esta comunidad Este La cual es una comunidad Muy orgánica Muy consentidora Saludos a todos Los amigos Que regularmente Ven mis videos Este Me motivan Ya saben Para continuar Haciendo videos Y la verdad Me estoy volviendo Cada día más fanático Del manga Perdón Se me cansa la voz Bueno Pues Slam Don De Takekiko Inoue En el tomo Número nueve En esta muy Controvertida Edición La cual a mí Me encanta No me molesta Para nada Como viene No me molesta Que no tenga Sobrecubierta Creo que si Traía su separador En el primer tomo Con sus tomos Con sus hojas A color De La característica Del TV Notas Pero la hoja blanca No es Ni un Ni un V6 Ni es un A 5 Pero La impresión Que le dio Panini A esta obra Es Espectacular No Tengo Palabras Es que Ahí me voy a confesar Como todos saben Yo soy un fanboy De Slam Dunk Así esto Lo hubieran hecho En una servilleta Yo compraría Esa servilleta Porque Este A mí Esta caricatura Me dejó Marcado Mira Unas hojitas A color No son Del mismo papel De la De la Este De la edición De Panini Y este Con los típicos Rojos Característicos Que Takejico Inoue Le dio A su obra La verdad Es que A mí me encanta No puedo esperar Para terminarla Sé que son muchos Tomos Creo que son 24 Pero la verdad Es que Yo ya la leí Yo ya leí Slam Dunk En algún momento No recuerdo Donde Tal vez Incluso hasta La descargué De alguna página Apogriva Incluso la leí Antes de que hubiera Escanso Otra cosa Así La leí Hace muchos años Porque yo quería Este Yo quería leer Slam Dunk Y me la sé De memoria Así que Nada Solamente feliz De tener esta edición Que trajo Panini Panini Yo no te Troleo Este Gracias 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 Mil gracias Por traer esta obra A México Porque Es la que inició Todo Todo mi Mi gusto Por el manga Y bueno Ya 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 Basta de andar de famoy Siguiente obra Que se compró Fue el tomo Número 14 De Blame Ya tengo Los 13 tomos Anteriores Con una edición Impactante Con una edición Hermosa De las mejores Ediciones Que tengo De manga La verdad Es que a mi Me encanta La característica Que le han dado A las portadas Con esto Parece que lo hicieron A lápiz Como que el autor Se puso A puro lápiz Hacer las Incluso Yo siento Que se pueden Verlos Aquí Como Como va El lápiz No se Me encanta Me encanta Las portadas De De Blade La espada Del inmortal Igual Con sus Con sus Portadas Brillosas Esta Esta en especial Es plateada Con una Con una hoja Cremosa No tan Amarilla Como la De los primeros Tomos Como la Del tomo Número 1 Que ya En alguna Reseña Ya la Ya la Este Ya la Mostré Y la La verdad Es que estoy Encantado No me Arrepiento En su Momento Me Cuestiones Si Comprarla Pero Ha sido Una Decisión Muy buena Muy Económica Porque Esto Esto Es un Dos En Uno 199 Pesos Más De 18 Años Son 15 Tomos También Ya el Último Tomo Ya viene En Camino Ya No sé Si sea Este mes O el Mes Que Viene Pero Ya voy A terminar Blade La espada Del inmortal Y también Va a ser Una de las Obras Que vaya A leer De Inmediato En Cuanto Llegue Completa No sé Cómo Le voy A hacer Tengo Un montón De Historias Que leer Pero Esto Es Lo Máximo O sea El La El detalle Que le da El Artista A sus Dibujos Es Es Impresionante La verdad No puedo Creerlo Cuanto Cómo Cómo Llevan a un Nivel Superlativo El Hecho De De Crear Una Historieta En Japón O sea Aquí es Donde Entiendes El Nivel Asiático ¿No? Hay Nivel Dios Y Nivel Asiático Este Es Nivel Asiático Hermosura De De Dibujo Cada Página Es Una Obra De Arte Si Tú Enmarcas Esto En Un Cuadro La Gente Se Tendría A ver Lo Sin Sin Problemas ¿Verdad? Ve Como El Arte De Su Cabello No No Sé Increíble Hiroaki Samura O sea Like Increíble Bueno Otra obra Que llegó A la casa Es un tomo Único La verdad Es que estoy Un poco Molesto Ahora te explico Por qué Porque Compré Black Paradox Y Porque Estoy Molesto Bueno Está muy Molesto Simplemente Algo Que no Me Cuadro Es Esta Tercera Franquicia De Junji Que llegó A México Por parte De Panini Manga Es Black Paradox Y La edición Es Impecable Con Hoja Blanca Hoja De Muy Buen Grosor Sin Sin Hojas A Color Pero Si Con Su Separador A Un Precio También Muy Ridículo De 129 Pesos Lo que No me Gusto Fue Que Viene En Tamaño A 5 Y Las Dos Obras Anteriores De Junji Que trajo Panini Las trajo En Tamaño V6 Para Los que Somos Un Poquito Obsesivo Compulsivos Esto Así Como Que Híjoles Iban Juntas No Porque Ahora Se Ven Disparejas Bueno No pasa Nada Este Es Una Muy Buena Edición A Un Precio Totalmente Ridículo Bueno Ya Llegó Black Paradox A La Mangateca Y También Será Leída Ahora Para Noviembre Haré Haré El Especial De Día De Muertos Con Historias De Terror Así Que Junjito Es Un Obligado En La Presentación De De Estos Videos Porque Por Obvias Este Hay Que Afilar Las Flechas Y Poner Los Penachos Para Combatir Con Estas Ediciones Españolas Que La Verdad Los Españoles Han Entrado Con Ediciones Muy Hermosas Tal Vez Para Ellos Sea Algo Cotidiano Pero Para Para El Para El Para México Para El Negocio Para El ¿Cómo Se Dice Para El Mercado Mexicano Para El Mercado Mexicano Son Obras Un Poco Atípicas Y Bueno El Primero Que Voy A Presentarles Es De Editorial Planeta De Planeta Comit Este Tomo Yo No Lo Compré Este Estaba Con Mi Mamá Estábamos Haciendo Algunas Compras En Liverpool Y Mi Mamá Me Dijo Te Compro Una Camisa Yo No No Quieres Nada Yo No No Mamá Gracias ¿Qué quieres? Y yo Cómprame Un tomo De manga Y mi Mamá Bueno Vamos Y este Y que me regala Astro Boy Yo pensé que no me lo iba a regalar Gracias mamá Este Mi mayor fanática Y este Nada Astro Boy Es Viene 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 Un tamaño Gigantesco Incluso Es más Grande Que Que El A5 De Que Es característico De las obras De De Panini Es un tomo Grandote Yo creo que Este es un Tres en uno Fácilmente Con Hojas a Color Eh Gruesas Un tomo Pesado Un Empastado Impecable La verdad es que Me encanta El dibujo De Usamo Tezuka Es por eso Que le llaman El dios del manga Y se lo tiene Ganado a pulso Gracias A este Hombre Es Que Japón Sea El máximo El máximo Referente De Del cómic A nivel Mundial Eh Sin entrar En controversias Tal vez Algunos piensen Que es Estados Unidos Tal vez Algunos piensen Que es Japón Yo creo Que es Japón Porque No tiene fin No Han pasado 60 años 70 años De que se hace Manga en Japón Y hay Tantas Y tantas Y tantas Historias Eh Que nos hace pensar Que no se acaba ¿No? Y pues Estados Unidos Bueno Tiene su El cliché Del superhéroe Que en su momento Pues A muchos Incluyéndome A mi Nos impactó O sea Yo soy Super fan De superman Pero Ya superman Ya pasó ¿No? Entonces Pues ya está Astro Boy El tomo uno De Usamo Tezuka No son fáciles De comprar Están bien caros Y este Ya ahorita vamos En el tomo número Tres Este Los llegué a ver En la tienda De Usagi Tocame Pero Ni siquiera lo pensé O sea No me atreví A comprar Los tres tomos Tal vez En el buen fin Que estén Más baratos Tal vez En el Amazon Prime Prime Day Aproveche Para ver Si tienen Algún tipo De descuento Interesante La verdad Es que Esto te deja Sin palabras O sea Los españoles Llegaron con todo Planeta Comic Llegó con todo Tal vez Te detengas Por el hecho De que Hayan comentado Que las imprentas Mexicanas Pues no eran buenas No te disputo Te doy la razón Este Molesta mucho Cuando Cuando se meten Con lo nacional Somos muy patriotas En algunos casos Este Entre nosotros Si podemos decirnos Lo que sea Pero Si viene un extranjero A hablar mal de nosotros Como que Todos somos del mismo barrio Y brincamos Así que Pues no te culpo Pero la verdad Yo quiero tener Las obras de Osamu Tezuka En algún momento Pues las tendré Voy a tratar de De ahí Hacerme un ahorradito Para Para Por lo menos Tener Astro Boy Ya tengo Ya tengo Ayako Y ya tengo Adolf No sé si vaya A coleccionar Fenix Pero esas tres Las tengo Así que Este Pues ya están en la Ya está aquí Astro Boy En la Mangateca Otra obra que Compré Bueno Tampoco la compré Esta eh Esta me la regaló Usaguito Kame Por la acumulación De puntos Que tenía Al comprarles manga Así que Esta me la regalaron Y esta también Me la regalaron Junto con el tomo 2 De Parasite Eh La verdad es que Eh Esta increíble Este Su Igual Hojas blancas Pesado Muy pesados Los tomos Eh Con Separador Una edición Muy sencilla Pero realmente Pesado El manga Eh En serio Eh Con hojas A color Que no son Que no son Eh De una hoja Tipo Comic Americano Simplemente Es la misma Hoja blanca Con la que está Impreso Todo el manga Pero sus dos Hojitas a color Y este Una muy bonita Edición Por parte de De Planeta Comic Eh Todavía no tengo El puño De la estrella Del norte Ni Vinland Saga Porque pues No se puede Todo en la vida Están caros Y como eso No los compré Bueno No entran No entra En mi Este En mis gastos Y el tomo Número dos De Parasite Que no lo voy a abrir Todavía no les tengo Bolsas Así que no lo voy a abrir De hecho Me costó mucho La decisión De Este De abrir El tomo De Astro Boy Pero lo quise mostrar En la En el video Así que este Bueno Pues aquí está Parte de lo Que se ha comprado A Editorial Planeta Planeta Comic Y una sorpresa Una sorpresa Que no me la esperaba Incluso fue para mí Una sorpresa Porque este Yo no sabía Que Amazon Vendía Vendía cosas De Norma Editorial En México Entonces Pues cuando me enteré De que vendían Una obra De Norma Editorial Pues dije Yo quiero tener algo De Norma Y Y nada Lo compré Tal vez para los Conocedores del manga Ya conozcan Jorimilla Pero yo Yo La compré Porque quería algo De Norma Dije yo tengo que Tener algo de Norma Igual Tomos muy pesados Muy pesados Este es un tomo Económico Para la Para el estándar Español Para el estándar Europeo Este tomo Costó 180 180 pesos 185 pesos Lo cual es Muy económico Para Para lo que Estamos Viendo En los precios De Planeta Comic La verdad Es que Son 14 Tomos Que van En Japón Y aquí En México Vamos en el Tomo número 12 En España Que es Donde se imprimen Estos mangas Van en el Tomo número 13 En Estados Unidos Van ya en el 14 Van al corriente Con Japón Y la verdad Es que Ya tengo Un Una colección De Norma Editorial Que yo creo Que si va a llegar Completa México Una preciosa Una preciosa Sobrecubierta Es delgada Es delgada En tamaño V6 Bellísimo Manga Bellísimo Manga La verdad Es que Los españoles Vienen Con todo Me imagino Que Bueno Pues que Esto es Una revista Normal para ellos Pero pues A mi Si me gustó Una hojita Color Y este Y pues ya Tengo Orimilla Este Si tu sabes De Orimilla Por favor Ahí Haznos una Comentarios Acerca de la obra Si tu conoces Algo de Orimilla Va corriendo En Japón Así que todavía No ha terminado No se cuantos Tomos vayan a hacer Se que es una historia De romance Slive for Slive Algo así le llaman No se Y entonces Bueno Tomo numero 1 De Orimilla Tomo numero 2 De Orimilla Y hay algunos Que decían Que se parece Mucho a Lo que A los A los portadas De Watakoy Este De verdad De verdad De verdad Que Bella Edición De De manga Que Bonitos Tomos Si Si pudieran Tocarlos Este Por favor Si tu Eres coleccionista De manga Y este Y Y quieres tener Un bello tomo Por favor Compren Orimilla Este Este Que Que bonitos Tomo La verdad No No te lo puedo Describir Hasta su peso Hasta como pesan Es agradable Al tacto No se Una bellísima edición Por favor Bueno Ahorita vamos Ahorita que terminamos Este Yo ya estoy comprometido A comprar Todos los tomos Y la verdad Es que El tomo Número 11 Y El tomo Número 12 De Daisuke Hagiwara Ok Ese es el autor Daisuke Hagiwara Y Vamos hasta el Tomo Número 12 Y la verdad Vean Que precioso Se ve esto Ahí voy Ahí voy Ahí voy Que belleza Se ve Se ve Preciosísimo Que bello Se ve Esto se va a ver Hermoso En la Mangateca La verdad Es que Estoy Estoy flipando Tío Como digan A los españoles Y este Bueno Pues Orimilla Ya Los 12 tomos Entonces Aquí vemos La invasión española Como anda con todo Andan con todo Este En sus En la invasión A México Y voy a poner Aquí Astro Boy Creo que lo pongo Aquí Y voy a tratar De poner unos tomos Aquí también Black Paradox Y estos Los voy a echar Hacia arriba Porque todavía Faltan En esta En este video Van a ser 70 mangas Este Y Ahí va La última La última franquicia Ya voy a acabar Este Watakoy Tomo número Bueno Los 8 tomos Que vamos de Watakoy Hasta ahora Este Este era Lo dejé al final Porque Lo dejé al final Porque Quería comparar Los tomos Como pueden ver La gente Que lo ha comentado Tenía razón Son Prácticamente Idénticas Las portadas Vamos a comparar El 2 con el 2 El 2 de Watakoy Con El 2 de Jorimilla Con Una Paleta de colores Muy similar Incluso Usando El verde Para la Segunda Para el segundo Tomo Ambos Distinto Verde Pero Verde Al fin Y si Pueden ver El tomo Número 1 Usando El rosa Este Para Sus primeras Portadas Coincidencia No lo creo No sé Que fue Primero Si Orimilla O Watakoy También Si tú sabes Por favor Coméntalo Y aquí Es amarillo Ya no Ya no Combinan Pero los primeros Tomos Si Y muy parecida A las portadas Déjame Déjame Mostrarte El tomo 1 Me quedé Con Con la comparación De las portadas En un tamaño A5 En un tamaño Grande Aquí Editorial Panini Nos regala Una muy hermosa Postal Watakoy Que difícil Es el amor Para los Otaku Y la verdad Es que Si Si es difícil El amor Para nosotros Los otaku Pero somos Bien querendones Así que No pasa nada Y este Con sobrecubierta Con una hoja A color Con una característica Peculiar Esta es la primera Edición Que veo De Editorial Panini Que su hoja A color No es Una hoja A color Tipo Comic Americano Esta es una hoja Del mismo material Del mismo material Con el que está hecho El resto de hojas Pero es una hoja Blanca Gruesa Y Nos regala Una Dos Tres Cuatro Cuatro hojas A color Ocho páginas A color Es una bellísima Edición También a un precio Ridículo De ciento nueve Pesos Este No sé La verdad es que Vale mucho la pena Es barato Es barato Porque si comparamos Con esta obra O con esta obra O con esta obra Pues la verdad es que No estamos gastando Pues nada Bueno sí Pero no mucho El Watakoy Cuarto tomo Y este Quinto tomo De Watakoy Sexto tomo Séptimo tomo Y octavo tomo También va corriendo Este Espero Espero que te haya encantado La verdad es que Estoy muy contento Es una gran compra manga Aquí en este video Nos vamos a llevar Treinta minutotes El otro veintitantos Así que ven Porque lo tuve que dividir En dos En dos videos Porque la verdad Es muchísimo Ya me duele La garganta Nada Por favor Aquí Aquí dejo Mi Wacom Si me sigues Te sigo Hay que hacer Más grande Esta comunidad Si pasas aquí Por primera vez Bienvenido Si eres un Visitante Recurrente Muchas gracias Ustedes Ustedes Hacen que Me impulse Yo a leer Manga Y que haga Estos videos No se si les gusten No se si no les gusten Pero pues hazmelo saber Para mejorar Y bueno Ya voy a editar Los videos Y los voy a subir Ya me duele La garganta Adios 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 Adios